Claudio Silva, quien es el conductor de Grandes del Oeste, un nuevo programa de la 95. ¿De qué se trata? Muy bien. Este es un programa que vamos a hablar de los cinco grandes del país, sean River, Boca, Independiente, Racing y San Lorenzo. Y también vamos a hablar de los cinco equipos de fútbol del oeste, porque creemos que el oeste da que hablar en el fútbol. Ya son Morón, Deportivo Merlo, Argentino de Merlo, Midland y Tuzango. Bueno, el programa se llama Grandes del Oeste, en Facebook nos pueden encontrar con Grandes del Oeste y en Twitter es arroba Grandes del Oeste y vamos a estar los miércoles de 14 a 15. Somos estudiantes de periodismo deportivo, nos juntamos, empezamos a armar un grupo de WhatsApp y lo armamos ahí. La idea era hacer una radio para tener un futuro, ya que terminamos en un mes el instituto, la carrera de periodismo deportivo. Y la idea es de poder ayudar a cada uno en el futuro a hacer esta carrera, esta radio que es tan importante para Merlo. Y bueno, esta iniciativa que recién empieza. Maximiliano Belucio, quien también es panelista de este programa, ¿en qué se trata puntualmente tu aporte? ¿Qué es la temática que más te gusta dentro de este fútbol? Lo que más me gusta dentro del programa es debatir, poder opinar acerca de todas las cosas que pasan en la fecha, tanto sea en los torneos de primera o en el torneo de ascenso. Este programa da para poder debatir entre todos y hacerlo más dinámico, no tan estructurado, sino poder tener un debate general. Facundo Pastor Núñez, ¿cómo fue la experiencia del primer programa? La experiencia fue muy buena, bastante positiva a lo que lo esperábamos nosotros. Fue un programa fluido, que no hubo prácticamente baches, así lo tomamos nosotros, pero siempre por cosas por mejorar, ¿no? ¿Cómo trabajan durante la semana y cómo se toman el programa teniendo en cuenta que es tan solo una hora? ¿Hay trabajo detrás? ¿Le dedican tiempo? Le dedicamos tiempo, sí. Obviamente, los días que vamos a la facultad lo hablamos personalmente y si no lo hablamos a través de WhatsApp o vía Facebook. Nos ponemos de acuerdo en los temas que vamos a tocar, en los equipos que vamos a cubrir cada uno y a través de eso llegamos a la conclusión de qué papel va a cumplir cada uno en el momento del programa. Recordanos entonces días y horarios donde se emite Grandes del Oeste. Grandes del Oeste va miércoles de 14 a 15 horas y solamente por ahora va los miércoles. Estamos empezando recién, pero la idea es tratar de tener un programa semanal, ir más días al aire y tener más contacto con la gente. Grandes del Oeste Grandes del Oeste